Ya se llegó la campaña para que engañen huevadas nuevamente a la gente de esos candidatos concha de su madre Ahora sí, hermanito, primito, toda la gente son su familia de esos candidatos, hijos de puta Después que ganan, nadie te conoce Y lo peor es que ni trabajan los sinvergüenzas, mamones, chupamedias Un saludo para todos los políticos